Aún recuerdo cuando desde niño tuve que buscarle Crecí solo sin mis padres Noches frías y con hambre Crecí en un barrio muy pobre entonces tuve que perrearle La droga empezó a gustarme El vicio se hizo muy grande De casa tuve que partirle pues no me ayudaba a nadie Pues quería ser alguien grande Tener mi cuello brillante Pero las cosas se me daban, me miraban, envidiaban Mientras yo solo la boca les callaba Antes descalzo yo pisaba hoy con lana generada Hoy en día pues ya no me falta nada Pero las cosas se me daban, me miraban, envidiaban Mientras yo solo la boca les callaba Antes descalzo yo pisaba hoy con lana generada Hoy en día pues ya no me falta nada Aplausos Aplausos Gracias por ver el video.